La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía en el sexto domingo de Pascua. Después de cinco semanas de Pascua y cuando quedan dos semanas para Pentecostés, con la oración de este domingo, buscamos asegurarnos de que no decaiga el tono y el ritmo de la fiesta, porque pide a Dios que nos conceda continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Movidos por el Espíritu Santo y rogando a Dios, nos conceda un día celebrar con Cristo la Pascua definitiva. Comenzamos la celebración de nuestra Santa Misa, cantando con alegría. De pie, por favor, para recibir al presbítero José Leonardo Sánchez, de la Orden de la Merced, quien presidirá la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las tatuadoras de la muerte, esté con ustedes. Damos gracias al Señor por el don de la vida. Damos gracias al Señor porque nos permite celebrar como hermanos y hermanas la fe en este sexto domingo del tiempo de la Pascua, donde disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, ya a las puertas de celebrar también la Ascensión del Señor a los Cielos, la ida de Jesús, el retorno de Jesús al Padre, pues disponemos también nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía como comunidad cristiana. Ofrecemos esta Eucaristía por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones, por todos nuestros radioescuchas, por todos los que nos siguen por las redes sociales, de Facebook, de Instagram, y también por todas nuestras familias. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Oramos por las intenciones del Monseñor Mario, por las intenciones de esta gran familia de Radio Natividad, por todo el bien que hacen de llevar y difundir el Evangelio de Jesucristo, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de nuestra patria venezuela y del mundo, especialmente la paz en Ucrania, y por el eterno descanso del Padre Stephen Hart. Con estas intenciones, queridos hermanos y hermanas, nos ponemos en la presencia del Señor, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que se ha fijado en nosotros, y vamos a reconocer que necesitamos de esa misericordia, porque hemos pecado, porque muchas veces le hemos ofendido a Él, hemos ofendido a nuestros hermanos, y nos hemos ofendido a nosotros mismos. En silencio pedimos perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Señor Hijo único Señor Hijo único Señor Dios Cordero Señor Hijo del Padre Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Que quites el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Que quites el pecado del mundo 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor Oremos Concédenos Dios Todopoderoso continuar celebrando con amor y alegría La victoria de Cristo resucitado Y que el misterio de su pascua transforme nuestra vida Y se manifieste en nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vivirá y na contigo En la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Escuchemos con atención la lectura de la palabra de Dios Preparemos nuestros corazones para recibir ahora un mensaje de salvación Que se extiende a todas las naciones Esto nos llena de mucha esperanza Porque también nosotros formamos parte del pueblo santo de Dios Escuchemos con mucha atención Lectura del libro del hecho de los apóstoles En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía Algunos discípulos se pusieron a enseñar a los hermanos que Si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés No podían salvarse Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más Fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y presbíteros Los apóstoles y los presbíteros de acuerdo con toda la comunidad cristiana Juzgaron oportuno elegir a alguno de entre ellos Y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás Y Silas, varones prominentes en la comunidad A ellos les entregaron una carta que decía Nosotros, los apóstoles y presbíteros Hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía Siria y Cilicia Convertidos del paganismo Enterados de que algunos de entre nosotros Sin mandato nuestro Los han alarmado e inquietado a ustedes Con sus palabras Hemos decidido de común acuerdo Elegir a dos varones Y enviarlos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé Que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo Les enviamos, pues, a Judas y a Silas Quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido No imponerle más cargas que las que estrictamente necesarias A saber, que se abstengan de la fornicación Y de comer lo inmolado a los ídolos La sangre y los animales estrangulados Si se apartan de esas cosas Harán bien Les saludamos Palabra de Dios Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos A nosotros Que conozcan a tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Que te alaben Que te alaben Todos los pueblos Aleluya Las naciones con júbilo te cantan Porque buscas al mundo con justicia Con equidad Tu buscas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Que te alaben Que te alaben Todos los pueblos Aleluya Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos te alaben Todos juntos Que nos bendiga a Dios Y que le rinda honor Al mundo entero Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Que te alaben Señor Todos los pueblos Aleluya Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén La ciudad santa Que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte Tres al sur y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo No necesita la luz del sol o de la luna porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera Palabra de Dios que la vamos Señor Aleluya 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 Gloria a ti Alaben al Señor Todos los pueblos Alaben al Señor Todos los países El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada El que no me ama no cumplirá mis palabras La palabra que están oyendo no es mía sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes pero el Consolador el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho La paz les dejo mi paz les doy No se la doy como la del mundo No pierdan la paz ni se acobarden Me han oído decir me voy pero volveré a su lado Si me amaran se alegrarían de que me vaya al Padre porque el Padre es más que yo Se lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invocamos la presencia del Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine toque nuestro corazón nuestra mente y nuestros pensamientos y así podamos entender comprender y llevar a la práctica la palabra que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra Amén Queridos hermanos y hermanas los que nos escuchan los que están aquí presentes en esta capilla de Radio Natividad Ya estamos en el sexto domingo del tiempo de la Pascua Ya se nos avecina el tiempo los 40 días para celebrar la ascensión de Jesús a los cielos el retorno de Jesús al Padre y luego Pentecostés la venida del Espíritu Santo a la Iglesia a la Virgen María y a los apóstoles y a cada uno de nosotros en este marco la liturgia de la palabra que se nos ha regalado para este sexto domingo del tiempo de la Pascua es bastante elocuente para la vida cristiana y para la vida de la Iglesia de hoy ¿Por qué? Porque hay un problema hay un pequeño problema hemos escuchado hoy en el libro de los hechos de los apóstoles que empiezan el primer concilio de la Iglesia es este que hemos escuchado el concilio de Jerusalén ¿Y por qué? Porque hay una inquietud que surge en la comunidad cristiana ¿Y cuál es esa inquietud que surge en la comunidad cristiana? Que los paganos se tienen que circuncidar según la ley de Moisés Claro, al principio ¿Quiénes son los neoconversos? Pues los judíos y los judíos se tenían que circuncidar porque había que cumplir la ley había que cumplir la norma y si usted no se circuncidaba pues estaba rompiendo estaba quebrantando la norma la ley de Moisés por ende por consiguiente usted no podía entrar al templo usted no podía entrar al templo ¿Por qué? Porque usted era un quebrantador de la ley pero eso ya estaba impregnado allí ya estaba impregnado en el judío converso entonces arrastraba ya esa ley que estaba impregnada en su quehacer diario y llega la propuesta de Jesús que es la propuesta del reino de Dios que es otra cosa que no es ser judío y lo quieren también judaizar dice bueno ustedes que se están los paganos hay que también circuncidarse y Pablo y Bernabé muy astutos ellos van 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 a preguntar ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? y esto tiene que ser una constante en la vida de la comunidad cristiana y especialmente en la pequeña iglesia que es la iglesia doméstica que es la familia ¿Qué hay que hacer? las decisiones que nosotros tomamos en la familia en el hogar en nuestra vida de la iglesia en nuestra comunidad ¿Qué preguntamos? ¿Qué bien buscamos? hoy Pablo y Bernabé nos dan un ejemplo de que hay que ir a aquellos que saben y que hay que consultar no podemos tomar decisiones unilaterales no podemos tomar decisiones directivas ¿Por qué? porque eso trae consecuencias aquellos que pensaban que había que circuncidar que había que meterlos a puro tubo había que meterlos a puro tubo que se tenían que circuncidar dice Pablo ya vaya un momentico espérense un momento la cosa no es así vamos a consultar y se ponen en camino y van a los discípulos van a los apóstoles y les consultan y hay una frase que debemos nosotros también experimentar y vivir en nuestra vida y dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido ¿Quién prima? el Espíritu Santo el Espíritu Santo y nosotros lamentablemente muchas de las decisiones de nuestra iglesia de nuestros dirigentes de nuestras familias de nuestras comunidades cristianas es al revés nosotros hemos pensado y el Espíritu Santo no lo dejamos pensar ¿verdad? hemos pensado nosotros hemos cambiado ¿pero por qué? porque a veces le quitamos el protagonismo a Dios manifestado en la presencia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo transforma redifica cambia transforma nuestra vida y es tener siempre y siempre lo he dicho como eje principal la presencia de Dios en la toma de decisiones de cada uno de nosotros allí debe erradicar la presencia de Dios siempre siempre en la toma de decisiones muchas decisiones que se toman en nuestras familias en nuestras comunidades en nuestra iglesia a veces dan mucho que decir mucha gente se va porque ve la mano humana metida ahí la mano pelúa ve la mano pelúa metida ahí y nosotros estamos hechos para criticar ¿verdad? ustedes no porque ustedes vienen a misa ¿verdad? es la gente que no viene a misa pero miren no es que guanto es que este padre miren los amiguitos del padre miren los amiguitos de no sé quién miren que no sé cuánto miren que no sé cómo miren que no sé dónde y entonces dice y aquí no está la presencia del Espíritu miren yo se lo digo de una u otra manera el Espíritu Santo se vale de todas las cosas para darnos una enseñanza y la enseñanza que hoy la lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos lo da es clara es clarísima muchas veces nos dejamos llevar por nuestras apetencias por nuestros deseos por nuestros gustos humanos nos dejamos llevar por nuestro impulso humano y hoy es momento también de recapacitar y de tomar conciencia de la gran importancia que tiene la presencia de Dios manifestada en su Santo Espíritu en la toma de decisiones de nosotros primero en nuestra vida personal en nuestra vida de la familia ustedes los que tienen hijos cómo crear a sus hijos cómo enseñar a sus hijos cómo educar a sus hijos cómo formar a sus hijos cómo estar allí en la relación de pareja me impongo me sobrepongo soy yo quien decido soy yo quien mando yo 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 nos dejamos llevar por esa humanidad y no dejamos que esa presencia del Espíritu Santo sea la que nos ilumine sea la que nos aconseje sea la que tome y se apodere de nuestra vida se apodere de nuestra familia de mi comunidad cristiana de mi comunidad religiosa de mi comunidad parroquial ah no porque es que a veces la gente piensa que uno como sacerdote tiene todo ya hecho no nosotros también somos humanos y también tenemos nuestras deficiencias pero también somos conscientes y debemos ser conscientes de que para tomar una decisión tenemos que pedirle la asistencia del Espíritu Santo que tenemos que orar que tenemos que doblar rodillas que tenemos que rezar pedir la asistencia de Dios porque si no ahí se nota mucho la mano peluda que le decía hace un momento se nota allí esa mano humana pero a pesar de todo eso queridos hermanos y hermanas se nota la presencia de Dios porque Dios se vale el medio comunicador de Dios con la humanidad somos nosotros mismos somos nosotros aquí no vienen extraterrestres ni vienen cosas raras aunque algunos son más raros verdad no vienen cosas raras a transmitir el evangelio de Jesucristo somos nosotros porque la primera manifestación de comunicación de Dios Padre con la humanidad es su hijo Jesús en su momento encarnatorio se ha hecho hombre para entendernos para comprender nuestra humanidad y así poder también redimir esa humanidad así dejarse también llevar por esa presencia del Santo Espíritu de Dios pero hoy tenemos que ser latentes y ser conscientes también que decisiones estamos tomando hacia donde vamos que es lo esencial en mi seguimiento del Señor Jesús lamentablemente y no estas cosas pues a veces es difícil pero a veces hay que barrer para adentro si hay que barrer para adentro porque después de todo eso hay que sacudir hay movimientos esto pasa mucho cuando hay neoconversos en la iglesia que la viejita de 50 años yo alguna vez lo he comentado verdad cuando estuve por allá en una parroquia X yo le decía solamente un cambio señora usted está colocando las ofrendas en el altar de San José vamos a colocarla en el inicio de la iglesia en una mesita con un mantel coloque allí las ofrendas que se van a ofrendar usted a mí no me va a venir a decir lo que yo tengo que estoy haciendo hace 40 años cállese la boca y listo pero a veces esa gente y tenemos así mire así así tenemos en nuestra iglesia que mata la ilusión la fe el optimismo las ganas de vivir la fe de una persona y los movimientos también el movimiento X, Y, Z, W, A, Q, I verdad me impongo yo aquí impongo mis criterios entonces le cerramos al Espíritu Santo enmarcamos al Espíritu Santo y no dejamos que el Espíritu Santo fluya en la vida del movimiento en la vida del grupo en la vida de la fraternidad en la vida de la comunidad cristiana entonces que hacemos lo encerramos para que para que no fluya porque cuando el Espíritu Santo fluye transforma y como ya hemos adquirido un status quo en nosotros verdad que soy el padre la no se cuanto la no se que nos da miedo le tenemos miedo le tenemos miedo a la novedad le tenemos miedo al cambio le tenemos miedo a que la otra persona pues el Espíritu Santo y la presencia de Dios la saque adelante ¿por qué? porque muchas veces nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado al poder y Pablo y Bernabé hoy no lo vuelven a recordar porque son misioneros de una comunidad cristiana que van transmitiendo el Evangelio de Jesucristo la presencia de Jesucristo y el Reino de Dios pero no se dejan llevar por el poder no se dejan envolver y enamorar por el poder sino que ¿qué hacen? pues vamos a consultar vamos a pedir la asistencia del Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine para que toque nuestro corazón para que venga esta comunidad cristiana que está renaciendo que está resurgiendo pero no muchas veces nos dejamos llevar es que yo tengo 10 años aquí usted me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer si siempre lo he hecho siempre me ha funcionado pero mire que este hermano está creciendo va empezando en los caminos de Dios vamos a ayudarle no, no, no ese que aguante que espere que chupe que verdad ustedes no ustedes que vienen a misa no no que se tiene que como decimos nosotros en la vida religiosa es que tiene que pasar el noviciado después que pasa el noviciado hablamos ¿quién es usted? ¿quién soy yo? para negarle esa disposición del Espíritu de Dios a esa persona se lo digo un movimiento una comunidad cristiana un grupo que encierre la presencia del Espíritu Santo que no lo deje hablar que no lo deje manifestar está condenada a desaparecer condenada a desaparecer si usted se cierra en su vida a la presencia del Espíritu Santo está condenado ¿a qué? a desaparecer a caer en crisis está condenado ¿a qué? a que su fe se venga abajo ¿por qué? porque no es usted no soy yo es Dios su fe no es suya es un don de Dios es un regalo de Dios y tenemos que ser capaces de dejarnos adelantar por esa novedad del Espíritu Santo en nuestra vida ya basta y esto lo ha insistido mucho el Papa Francisco el tema del poder en la iglesia el poder es un servicio el encargo es un servicio eso es pasajero cuide su vida cuide su vida espiritual cuide la presencia de Dios y el Espíritu Santo en su vida eso sí y hemos escuchado en el Evangelio hoy y con esto ya voy terminando el que me ama dice Jesús el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada que bonito que bonito somos morada de Dios somos morada de Jesús somos morada del Espíritu Santo ay churili pero si usted se cierra si usted no deja que ese Espíritu Santo si usted no deja que esa presencia de Dios arraigue su vida penetre en su vida no es ninguna morada ¿por qué? porque ¿dónde va a encontrar espacio? si es primero yo segundo yo tercero yo y si queda un poquito más para mí no no su vida nuestra vida debe estar enraizada y primeriada ¿por qué? por la presencia de Dios de Dios y hoy Jesús nos da esa promesa está en este mismo contexto que hemos venido leyendo todos estos días de la última cena la despedida se está despidiendo no es como la canción de ese vallenato que dice esta es mi canción de despedida ¿verdad? será lo mejor para los dos no Jesús no le está diciendo eso a sus discípulos no le está diciendo eso el que me ama cumplirá mi palabra el que me ama cumplirá mi palabra amamos a Dios claro padre por supuestamente que yo lo amo y está cumpliendo su palabra bueno padre bueno usted sabe no usted sabe padre que es que ahí está clarito Jesús es clarito hoy en el evangelio el que me ama cumplirá mi palabra y mi padre lo amará la promesa de Jesús Jesús es la promesa del padre dice mi padre lo amará y haremos en él nuestra morada somos morada de Dios y muy bien lo dice San Pablo somos templos del Espíritu Santo templos del Espíritu Santo somos morada de Dios si nos creyéramos eso nuestra vida sería distinta usted no se cerraría no tuviese no tendría miedo a la presencia y a la acción del Espíritu Santo en su vida no tuviera miedo a morirse no tuviera miedo a la enfermedad no tuviera miedo mañana que vamos a comer es decir en el fondo donde nos abandonamos nosotros se lo decía hace un momento que estamos nosotros buscando para que ese Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestra vida para anunciar el Evangelio de Jesucristo y continúa diciendo San Juan el que no me ama pues no cumplirá mis palabras lógico el que ama cumplirá su palabra el que no ama pues no cumplirá su palabra es clarísimo si usted no entiende pues ya vamos a hacer una presentación powerpoint yo no sé pero es facilito si usted ama cumplirá la palabra de Dios si no ama pues no está cumpliendo la palabra de Dios la palabra que están oyendo no es mía dice Jesús sino el Padre que me envió el enviado del Padre está aquí comunicando se lo decía hace un momento el camino para llegar al Padre es Jesús y el momento de encarnarse que ha asumido nuestra condición humana para entender a la humanidad para entendernos a cada uno de nosotros es la manera también para redimir nuestras vidas para redimir nuestra humanidad es el puente nuestra humanidad la humanidad de Jesús es el puente de salvación entre nuestra humanidad y Dios es el medio comunicador entre la humanidad y Dios Padre y ahí muy bien muy claro lo dice les he hablado de esto ahora para que es porque ahora estoy con ustedes pero el consolador el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho ahí vamos a tener como una campanita como cuando se pone una alarma en el teléfono nos va a estar recordando va a pasar la era de Jesús tiene que pasar la era de Jesús Jesús tiene que retornar al Padre tiene que retornar al principio de donde vino de donde salió para que para que nazca la iglesia para que nazca la presencia del Espíritu Santo para que el reino de Dios se lleve a cabo pero depende de nosotros Dios se vale de nosotros los seres humanos para que esa promesa de consolación para que esa promesa de defensión para que esa promesa de gratitud se lleve a cabo si nosotros dejamos que esa acción del Espíritu Santo se haga en nuestra vida se haga en nuestra comunidad cristiana se haga en mi grupo se haga en mi familia se haga en mi comunidad parroquial se haga en mi iglesia es la promesa de Dios creemos en esa promesa de Dios creemos en la promesa de Jesús él se tiene que ir él no se puede quedar aquí porque si no no cumple la voluntad del Padre y cual es la promesa del Padre enviarnos no vamos a quedar solos no estamos solos tenemos la presencia de Dios permanente y la presencia de Dios permanente en quien en Cristo Jesús en el Espíritu Santo porque el hijo tiene que regresar al Padre y continúa diciendo un saludo la paz les dejo mi paz les doy ese es el saludo mi paz les dejo mi paz les doy no les doy como la edad del mundo esto a mi me da risa cuando en las relaciones de pareja y también ocurre en la vida religiosa porque nosotros no somos extraterrestres aunque algunos parezcamos pero es que somos seres humanos hicimos un tratado de paz y en que consiste ese tratado de paz yo no me meto contigo tú no te metes conmigo y aquí todos felices y contentos como la canción esta de felices los cuatro verdad todos felices todos no esa no es la paz de Dios esa no es la paz de Dios esa no es la paz de Jesucristo no señor hacemos un tratado de paz usted no se mete conmigo yo no me meto con usted y aquí vivimos felices todos no eso no la paz requiere también de afección en el sentido negativo que nosotros la hemos cargado esa palabra el otro me afecta a mí el otro tiene que influir en mí porque nosotros tenemos un sistema de relaciones y el otro y la otra me afectan pero yo tengo que tener también tolerancia y paciencia y respeto y justicia y amor y apertura a la presencia de Dios pero si usted solamente se quiere vivir en su egoísmo no me toque no me mire no me hable no me cuento no sé qué y aquí todos felices y contentos usted va a vivir en esa en ese no 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 y no y esa no es la paz de Dios esa no es la paz de Jesús y a veces nosotros hablamos de esa paz y a veces está admitida también en nuestra iglesia mientras que no me toquen a mí aquí todos felices pero que me toquen porque aquí arde Troya ¿no? ¿y por qué? porque tenemos miedo a la presencia del Espíritu de Dios le tenemos miedo a que ese Espíritu revolotee tenemos miedo a que ese Espíritu de Dios nos arandee bueno ¿y cuál es el miedo? no estamos en Dios dejémosle espacio a Él dejémosle la oportunidad a Él me han oído decir dice Jesús me voy pero volveré a su lado si me amaran se alegrarían de que me vaya al Padre ustedes se alegran porque su esposo su esposa su hijo se vaya parece como contradictorio ¿verdad? parece contradictorio pero Jesús ¿qué está diciendo? es que no los voy a dejar solos viene la promesa del Espíritu de Dios viene la promesa del Espíritu Santo porque el Padre es más que yo se lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando esto suceda crean 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 ya estamos a las puertas de celebrar la ascensión del Señor las puertas de celebrar la venida del Espíritu Santo a la iglesia para que renazca la iglesia es el tiempo de la iglesia el tiempo del Espíritu es el tiempo de la iglesia el tiempo de la iglesia no son los obispos no son los curas no son las monjas somos nosotros que somos iglesia iglesia de Dios iglesia del Espíritu pero tenemos que dejar que ese Espíritu penetre en nuestra vida tenemos que dejar que ese Espíritu invada nuestra vida tenemos que darle la oportunidad a ese Espíritu de Dios para que nos transforme no le tengamos miedo y si usted tiene miedo póngaselo ahí en la presencia de Dios deje que el Señor le transforme su vida le transforme su familia le transforme su trabajo le transforme el día a día pero si quiere vivir en el miedo en el temor en la angustia porque usted tiene un poquito es lo terrible que a veces vivimos dentro de la iglesia de las comunidades cristianas gente que se le da una responsabilidad y cataplum mandan más que el padre ahí hay agualitas y agualitas que madre mía señor Dios mío mandan más que el padre y que el párroco son las párrocas y los párrocos no encierre al Espíritu Santo no le tenga miedo al Espíritu Santo deje que el Espíritu Santo le transforme deje que el Espíritu Santo fluya en su vida deje que esa presencia consoladora de Dios manifestada en su Santo Espíritu reavive no le tengamos miedo no le cerremos la puerta de la iglesia al Espíritu de Dios no le cerremos las puertas del grupo de su comunidad de su movimiento al Espíritu de Dios al contrario abramos las puertas abramos nuestra vida para que ese Espíritu more en nosotros somos morada de Dios se los recuerdo lo decía al inicio el Evangelio somos morada de Dios Dios quiere hacer morada en nosotros por medio de su Santo Espíritu que hoy no dejemos transformar a las puertas de este Pentecostés y que podamos también dejarnos reedificar en nuestra vida y si estamos alguna por alguna cosa tonteando por allí que no sé cuánto déjeselo a Dios no le tenga miedo sus inseguridades sus problemas sus dificultades a esa presencia permanente de Dios en nuestras vidas que esta palabra de Dios nos anime que esta palabra de Dios hoy sea para nosotros estímulo de seguir creyendo y seguir creciendo como comunidad cristiana y como terminaba el Evangelio para que esto suceda y crean nosotros somos creyentes porque hemos recibido ese don maravilloso de la fe y cada problema que se presenta muchas veces en nuestra comunidad cristiana es porque no nos creemos la promesa de Dios en nosotros no creemos que esa presencia de Dios está permanente en nosotros no creemos que esa presencia del Espíritu Santo es permanente en nuestra vida pues ya basta es tiempo de creer es tiempo de abrirnos a esa presencia de Dios en nuestra vida para que nuestra vida se transforme para que nuestra sociedad se transforme para que nuestra nuestra comunidad cristiana se transforme y el Espíritu Santo sea el que reine y vivifique cada una de nuestras acciones y de nuestros actos que así sea profesamos juntos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia en el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció con el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén queridos hermanos y hermanas unánimes en la oración con María dirijámonos a Dios que obra la salvación en nuestras vidas y es fuente de unidad en la diversidad a cada invocación vamos a responder te damos gracias Señor te damos gracias Señor por todos aquellos que habiendo recibido la misión de anunciar la iglesia del Evangelio lo hacen con generosidad y entrega a pesar de las dificultades oremos al Señor te damos gracias Señor por la vida y el testimonio del Papa Francisco y de todos los obispos que fieles a la verdad promueven la fe y trabajan en favor de la paz roguemos al Señor te damos gracias Señor por los grupos apostólicos y los servicios pastorales que trabajan con empeño por el bien de todos especialmente de los más débil y necesitados roguemos al Señor te damos gracias Señor por todos aquellos hermanos que con espíritu de sacrificio y anegación son portadores de esperanza y saben animar la fe de los que dudan roguemos al Señor te damos gracias Señor por las familias que permanecen unidas por quienes luchan por mantenerse firmes ante la prueba y por los que nos edifican con su testimonio de vida roguemos al Señor te damos gracias Señor pedimos por las intenciones de nuestro obispo Monseñor Mario y su obispo Cidar Juan Alberto por las intenciones de esta gran familia de Radio Natividad por los que nos escuchan por la radio por los que nos siguen por las redes sociales por el Facebook por el Instagram por todos los benefactores de Radio Natividad por la Pate Jerusalén de Venezuela de Ucrania del mundo entero para que estemos dispuestos nosotros también a abrirnos de par en par a abrir nuestras vidas a la acción del Espíritu Santo y no tengamos miedo a la renovación en el espíritu de nuestra vida roguemos al Señor vamos gracias Señor pedimos al Señor por nuestros hermanos enfermos por los que se encomiendan a nuestra oración por los que están padeciendo alguna enfermedad terminal por aquellos que están atravesando alguna situación difícil en su vida personal en su trabajo en su familia que nuestra oración llegue para ellos roguemos al Señor damos gracias pedimos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos de nuestros familiares amigos y conocidos pedimos al Señor que conceda la paz y el descanso eterno al Padre Stephen Harney roguemos al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal para que el Señor siga suscitando en su iglesia jóvenes hombres y mujeres familias que entreguen su vida a proclamar el Evangelio de Jesucristo en la misión roguemos al Señor Señor y Padre nuestro acoge nuestra gratitud por todos los beneficios recibidos por Jesucristo nuestro Señor Recibe nuestros dones Dios del universo en este misterioso encuentro con tu Hijo te ofrecemos este pan que tú nos das transformalo en ti Señor te bendecimos por siempre oh Señor infinita fuente de la vida bendito sea bendito sea bendito sea En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. El mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Aumenta nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte y de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los que se encomiendan a nuestra oración, especialmente nuestros hermanos que están enfermos. Para que así, junto con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Merced, con San José su Esposo, los apóstoles y los santos, el Beato Doctor José Gregorio Hernández, San Pedro Norasco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios y porque Cristo ha resucitado y nos ha prometido su Santo Espíritu, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libraos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos e hijas de Dios, en el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos custode y nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, guárdanos, guárdanos. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Oh Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Guárdanos, 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 dinos lo que es amor. Guárdanos, 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 gu Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Gracias por esa promesa divina que viene a consolarnos, que viene a defendernos. Gracias por la Eucaristía que nos vivifica, que nos transforma. Gracias por este momento que nos permite celebrar como hermanos y hermanas la fe. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestras comunidades. Que seamos prontos y estemos dispuestos a abrir de par en par nuestros corazones a la presencia amorosa de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por tu presencia amorosa en medio de nosotros. Te pedimos que nos acompañes y camines con nosotros para ir siempre a puerto seguro con tu presencia y con tu promesa de tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor Jesús. Te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia infinita en medio de nosotros. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer la vida eterna. Haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía, de nosotros abundante fruto de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz y santo domingo. Buena semana y que la presencia del Espíritu Santo se consolide en nosotros, en nuestra familia y estemos abiertos a su acción amorosa en nosotros. Amén. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Ya que tanto me proteges como verdadera madre. Cuídame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.